La insensión es en planta, la idea nuevamente es que la resulta de las cargas aplicadas, en la medida que se pueda, quede dentro del núcleo central y si es partible, la resultante recaiga en el centro de la cimentación. Cuando se trata de cosas macizas, el empeor se podría estimar con esa expresión, y siempre mayor que 30 centímetros, que es la separación entre las columnas y medidas en metros. El método rígido convencional requiere que se cumplan alguna de las condiciones de las más resaltantes, que se han indicado anteriormente y tiene que ver con la separación entre los centímetros de las vías, el TLE, la rígido de elástica, y la suma de la dimensión de los centímetros. La otra es, digamos que para todo importante, tanto de funcionamiento como de viga, debe ser restituido inicialmente por el propósito. Creo que esas serían los dos requisitos básicos que habría que tratar de solidificar, en planos a aplicar el método de los centímetros. Aquí hay un procedimiento que se puede aplicar para el diseño de losas macizas, por ejemplo, en el punto de la desimplicación. Aquí hay que dividirlos en fracas, tratar de estimar la función de presiones quitadas de esas fracas. Aquí hay un criterio sobre cómo se puede hacer. Inclusive tiene, hay un ejemplo resuelto, para que ustedes más o menos vayan viendo, la comunicación del núcleo central. Un resultado que aquí está cayendo del núcleo central. En este caso se trata de una losa maciza. Miren, de lo que yo tengo conocimiento, hay un edificio de Lima que tiene una asistencia de una rosa maciza de 4 metros de este solo. No es un edificio, no es un edificio, no es un edificio, no es un edificio. Pero este sistema es deficiente porque, digamos, tiene inconvenientes asociados a la... para que a través de las vidas se elimine el efecto del funcionamiento, se reduzca a los efectos importantes sobre la rosa, y con esto podrámos conseguir el tesoro. Tal vez, imagínate un caso donde básicamente las cargas son parciales, es decir, no hay momentos, no hay momentos, no hay momentos por círculos, tal vez en esos casos sí convenga hacer un sistema, el uso del sistema de rosa maciza. Pero aquí hay un sistema donde la fuerza cíntica es, es decir, el factor dominante. De todas las banderas, el mismo conocimiento nos va a llevar a provocar medidas para que el objetivo de reducir los efectos populares de la fuerza sube cada año, entonces, es posible. Bien, aquí está detallado, o sea, se ha ido avanzando más bajo franca, se ha hecho la rarificación por funcionamiento y todo lo que es posible. Nosotros vamos a revisar así, a más o menos cierto detalle, el ejemplo que se mostraba en la terminal, el objetivo principal, miren, es tratar de seguir y entender en serio estas dosas nevadas, aquí se le ha puesto otras nevadas cruzadas. Tal vez aquí el dibujo no es un punto inculculado, pero como notarán, necesitamos inventar estas cinco columnas y este número central, el número central está sobre el eje 2. Hay cierta reflexión con respecto al entorno, como ven, el límite de propiedad está puesto aquí a lo largo del eje 3. Y en la dirección versical, el límite de propiedad está a 80 centímetros del eje 2. Luego no hay reproducción en cuanto a la límite de la cimentación en los otros costados de la construcción. Las condiciones de las columnas están indicadas acá. La franca tiene una longitud de 4 metros y un grosor de 40 centímetros. La resistencia en concreto, 280, la resistencia en acero, la presión admisible, la resistencia en suelo, la oportunidad de planta, que es un metro veinte, el módulo de balasto, que es de 3 kilogramos centímetros al cubo, las cargas que tienen que soportar los elementos, la reforma 1, la reforma 2, la reforma 3, 4, 5 y el muro. En el caso del muro, las fuerzas que se están indicando, como es, están por metro lineal, 80 por metro lineal, 70 por metro lineal. El muro tiene una longitud de 4 metros, por lo tanto la carga axial sería de, en este caso, 80 por 4 metros y 70 por 4 metros. Tiene un minutito que está, digamos, mostrándose la sección transversal, la formación de planta en el metro veinte, el espesor de la losa, y vamos a considerar una sobrecarga de 200 kilogramos de trono. Quienes decía en la mañana que la intención era apoiar los momentos sobre el sismo y básicamente para establecer una rutina. Para alegarle los sismo a los momentos no vamos a aportarse aplicativamente al procedimiento de diseño. Lo primero que vamos a hacer es el dimensionamiento de plata, vamos a calcular cuál es la tensión de la admisible, porque para cargas de la vea, será la tensión admisible, la resistencia admisible, menos la sobrecarga, más un peso rumétrico promedio, que aquí se están considerando un 2,2 metros cúbicos por 1,2 metros cúbicos. Recuerden que esto de acá, esta cantidad que está entre la pared, representa el peso por metro cuadrado, o la tensión por metro cuadrado, que es, que nos recorre con diente a la sobrecarga y al peso de la losa de cimentación y el relleno que va a ir por encima. Entonces, de la resistencia, bueno, del suelo, partes consumidas, todo el peso de la sobrecarga, y lo que queda, disponible para ser usado por las cargas que vienen a través de la superestructura, por la tensión de la cimentación. Como ven acá, se han sumado todas las cargas muertas, aquí, hemos incluido los 7x4, las 7,150, en Guaracara, estamos hablando de 564 por delante. La condición de carga de servicio, la limitación más escobrada, en este caso, será la acción de la carga muerta para la carga viva, estamos hablando de 1.314 por delante. Como en este caso, digamos, no hay dictación, en cuanto a las condiciones de la noces de dictación, que vamos a hablar del eje A y 1, podríamos lograr centrar en la rosa, es decir, hacer coincidir el centro de vellamitos como el punto de explicación de la fuerza resultada. Si es así, la desintensiva va a ser 0, y el área requerida para la rosa será la carga de fuente entre la presión y el área a visita. Aquí hay un mejor gráfico, que debería ser 75.52 metros cuadrados, donde también se puede decir, se puede ir por ahí. Aquí hay que hacer la corrección de metros cuadrados. Para calcular el punto, es el área requerida de la rosa. Luego, tomando momentos por respecto del origen del sistema de gestarreciarnos, el origen del sistema de gestarreciarnos y ubicados en la sección de los ejes A, es, ¿bien? Nos trataba las cargas axiales, la carga axial del muro, que sería los 800 por los 80 por 4, este, 80 por 4, más, lo que corresponde a la carga arriba, que sería el 70 por 4, total da, sí, sí, aquí está la suma de la carga contra la carga arriba. Hemos determinado la ubicación del centroide de cada una de las columnas, y es el entendido que las cargas axiales están ubicadas en los centroides, tanto en la dirección X como en la dirección Y, tomando como referencia el ciclo de G3 de G, A. Luego aquí estamos calculando los momentos con respecto a el eje Y, ¿no? Y eso sería los momentos con respecto a el eje Y. La ubicación del centroide en X será el momento en Y resultante entre la fuerza resultante, ¿bien? Y esto sería el 87 menos. Y la ubicación de la dirección Y, entonces el centroide, el momento resultante en esa dirección, el momento de dirección X, versus la fuerza resultante en el ciclo 1.2. Entonces, aquí, un dibujito, si no me recuerdo, primero, ¿no? Hemos definido la ubicación a 2.87 metros, y eso es el centroide al borde de la rosa, al borde derecho, hay 3 metros 13. Y desde aquí hasta acá será 3.13 más punto 80. ¿Bien? Y eso es lo que compartió la agua. Y la reducción vertical, donde tenemos es esta distancia de 5 metros 40. entonces, desde el centroide de la cimentación hasta el límite que lo que ha en la dirección X, se tiene una cantidad que sería 3 metros 13 más punto 80. Y bueno, y si no, para que la zapata sea cuadrada, perdón, este punto debe poder seguir con el centroide de la rosa. En la dirección X, la rosa debería tener un ancho que debería ser igual a 3 veces o 1 de 2 veces la cantidad que hay desde el equipo de la distancia que existe de la cimentación propiedad hasta el centroide que es 3.13 más punto 80. Estamos hablando de 7 metros 80. Y la dirección Y, para que este punto posteamos el centroide, la rosa debería tener un ancho de que lo haría de 5 a 2 veces 5.43 y es lo que se ha puesto ahora, 10.83. Por lo tanto, creo que podríamos pensar en una lusita de 7 metros 90 por 10 metros y eso es lo que se ha oxidado en la rosa, ¿no? Entonces, vamos a usar una lusita de 7 metros 90 por 10 metros y el área que se está proponiendo es de 86.12 metros cuadrados que como ven es mayor que 75 puntos a 92 metros cuadrados. Por lo tanto, estamos bien y tal vez habría que colocar mayor lugar que el área requerida que es de 75.52 metros cuadrados. Aquí aún no se tienen definidas las dimensiones de vidas. se puede comenzar a estimar las mismas. A poco tenemos el tesor de la rosa. Aquí estamos considerando los 100 las vidas en la dirección bueno, todas las vidas en la dirección vertical en el eje A en el eje B horizontal 3 y 1 se está fijando para que tenga un ancho de 50 centímetros y le dijimos la vila va a tener un ancho de 40 centímetros. La vila se ha ido denominando de siguiente modo aquí está la vila de 101 vila de 101 vila de 102 103 104 105 106 y 107. Noten que aquí está el índice portial aquí está el otro índice portial la longitud total de la nocesimentación en la dirección X y la dirección B la longitud de los volarizos en la dirección X volarizos medidos desde el eje A hacia el corte de la rosa en el metro 10 la longitud volarizos medidos digamos a partir del eje 1 hacia arriba en el metro este procedimiento requiere que se divida la rosa en paños el paño de una rosa es aquella porción que está limitada por vigas o eje de columna en este caso la rosa se dividió en los siguientes paños el paño 1 que corresponde al coraíso superior el paño 2 que corresponde al coraíso a la izquierda el paño 3 el paño central de acá que estaría entre los ejes subidos y el paño 5 el paño 4 que corresponde al coraíso de la derecha y el paño 5 que corresponde a aquella propuesta de la rosa que está ubicada entre los ejes 3, 2 y A B notarán que aquí en cada paño hay tratado de dibujar un círculo y con unas líneas saliendo de esas diferencias aquí como hay comportamientos en dos direcciones se incluye esas dos líneas para indicar que se permite comportamiento pero aquí no por la ISO la cara se prefiere en una sola dirección en este caso en la dirección vertical por lo tanto aquí solamente controló para esa línea y aquí la acción es una dirección y la dirección resultal del mismo modo acá en la institución de todas las elecciones este país no se va a tener probablemente comportamientos ríos y direccionales el procedimiento este les voy a mostrar un procedimiento que hemos usado en varios servicios que luego se puede corroborar con digamos el uso de la consola especializada obviamente la referencia no va a aparecer pero lo único de esto es que el método aproximado siempre nos lleva a la situación del diseño observador el método no ha sido propuesto porque si no podrán más consumar el mal que nos consulta hasta mañana y ahora dice el criterio que ahora está dando con los números arriba lo que tenemos es un paño de losa la losa esta se puede asumir que está digamos apoyada en todos los perímetros ya está simplemente apoyada el brazo que estoy usando acá es que se ha un continuo significa que esto es un borde articulado 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 es cuando cuando digamos al que acerque a esa vida existe un baño que tiene dimensiones más o menos equivalentes al baño superior en este caso ¿eh? así podemos ir definiendo las condiciones de restricción que ha dado a nuestros baños esto viene a ser la dimensión digamos de la madre de X y esta dimensión puede ser la otra de la madre de X aquí podemos escoger una franja de losa que es para la madre de X una franja de un ancho unitario ¿eh? y luego por acá podemos escoger otra franja que tiene un ancho unitario y es para la madre de X y es para la madre de X el problema de las de losas armadas de dos direcciones es tratar de definir qué porcentaje de la carga se va en una dimensión y qué porcentaje se va en otra dimensión y esos porcentajes van a depender mucho de la relación o de la equidad que exista en la losa y las vigas por ejemplo de la continuidad de la losa ¿eh? esos serían los parámetros digamos más indústicos ¿no? cuando digo que se hiciste más pan por acá eso tiene que ver con las posiciones del borde es decir si el borde va a ser articulado va a ser demostrado o tal vez sea un correcto y estas dos franjas toma una carga total que vamos a llamar Q parte de esa carga Q que es la carga total que toma esas franjas se va a ir a la dirección X parte de la dirección aquí aquí se puede hacer un minutito y se puede indicar aquí la deformación del arranque de la dirección X y aquí justo en este punto de intersección están los franjas están dispuestas en la línea central o en la línea central o en la línea central del anoso aquí podemos medir la detección de ambos franjas la detección de ambos franjas aquí en este punto central es igual para la franja vertical como para la franja horizontal la dirección horizontal la flecha se podría veacular como un X o como un subvenido de una vila la deformación de una vila es 577 por 64 aquí es un X LX a la 4 y la flecha la franja que va en la dirección vertical también es 577 584 Q Y LY a la 4 se acuerdan que esta vez son ecuaciones que se usan afijando LI son ecuaciones que se usan para gastar la fecha en NAC es decir que la franja se puede publicar con una vila simplemente apoyar la flecha en este punto que habla la marca tiene que ser igual si se igual luego queda que QY LY a la 4 es igual a QX LX a la 4 porque los numeradores y denominadores estos siglos entre los 374 son comunes y se cancelan en realidad en un cálculo más cercano esta actividad presionante en ambas dimensiones son diferentes porque dependen mucho del agritamiento que presentan la barra sección entonces pero para respecto de diseño digamos así a los machos como decimos de uno podríamos aceptar que se nos va a rechón y nos queda esta expresión de acá como ven en esta expresión de acá luego podemos decir que QY es igual a QX multiplicado por LX a la cuarta entre LY a la cuarta reemplazando esto en la ecuación esta que le podemos llamar 1 luego tenemos que Q será igual a QX sacando factor común lo pasamos de acá queda 1 más LX a la cuarta sobre LY a la cuarta aquí esto se puede expresar de este modo LY a la cuarta más LX a la cuarta entre LY a la cuarta y multiplicado por lo dejen ahí entonces puedes debería ser igual a aquí a Q despejando por LY a la cuarta y multiplicado esto por o dividido esto entre ordenando los términos convenientemente LX a la cuarta más LY a la cuarta bien entonces como les decía bien resolver estos sistemas en dos direcciones básicamente requiere definir qué porcentaje de la carga se va en una dirección y qué porcentaje de la carga se va en otra y eso es lo que quiere y luego se puede hacer un montón o aplicar un montón de artificios para resolver los problemas para dar el comportamiento bidireccional a un comportamiento unidireccional 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 como verán en la dirección X se va a una paración de la carga esa paración está definida mediante esta variable de la carga 1 representa la carga total entonces lo que podemos hacer aquí es haciendo que X una variable que va a aparecer en la tablita sea igual a Y a la cuarta entre LX a la cuarta más LX a la cuarta entonces la carga que se va en la dirección X será este parámetro X por la paración de la carga que se va en la dirección X debería ser esta cantidad de acá y no ser esta cantidad que está entre Y si lo repasamos acá en esta expresión y le explicamos UY entonces UY queda de este por es decir la cantidad de carga que se va en la dirección Y queda 1 menos este valor X por a esa cantidad de carga le vamos a dar un nombre le vamos a llamar 1 o o o o o o o o la cuantía que le ponemos en Y es el rodo el rodo entonces en la dirección Y se va esta cantidad que sería Y bien entonces en una un palito de luz a con estas condiciones nosotros podríamos entrar digamos en condiciones de definir que fracción de la carga se va en la dirección X y que fracción de la carga se va en la dirección Y entonces si tenemos la fracción de la carga que se va en la dirección X el momento positivo en este caso sobre el momento positivo será UX LX al cuadrado de 8 ¿Ok? El momento positivo de la dirección vertical será UL Y al cuadrado de 2 Entonces ya tengo el momento que tomen la blanca y la blanca y luego la blanca y la B así Pero el problema es que eso funciona para una barriguita para una dosa que tiene dos articuladas pero en condiciones reales el nivel de la restricción de los dos es variante desde un borde libre un borde articulado hasta un borde encontrado es decir este parámetro X que es el parámetro rojo van a depender mucho de las condiciones de borde de la luz por ejemplo por ejemplo si este borde estuviese encontrado y este borde encontrado y estos dos bordes libres que fracción de carga y en qué división se da mayor fracción de carga en esta división que la división más igual si este borde fuese encontrado este borde encontrado y este borde articulado los datos van a demostrar probablemente que el mayor porcentaje de la carga se va en la franja por eso entonces depende mucho la distribución de las condiciones de borde que tiene la luz y si no esto es las copias que les he alcanzado no sé si les he pasado esa información o si no porque lo tenía y luego les he pasado por que me ha llegado quizá ¿no? las tablitas luego les he tratando estas son las tablitas traducidas al español tal vez aquí alguna variable pueda que los valores que están en el original pero no tenemos otra cosa que dice losa con armaduras usadas o sea con armaduras y con unas direcciones para el tipo del rollo y en este caso el borde tipo consiste en que todos los bordes son articulados es decir que estamos en esta condición de carga que si la losa fuese cuadranita entonces el 50% de la carga se va en la dirección la dirección x es que se va en el valor de x y el valor de rollo esta es la fracción de la carga que se va en la dirección x y esta es la fracción de la carga que se va en la dirección x como ve que es dependiente de la relación que existe entre las dimensiones del par aquí van a tener siempre cuatro figuritos la de k la mayor dimensión es para la dirección x se usará la tablita que está desde el 1 al 5 y en este caso la mayor dimensión es para la dirección x para esos casos se usa la tablita y los valores que van de 6 a 10 hacia abajo van a tener cuatro bueno en este caso en el mismo caso vamos a tener cuando se invierten estas dimensiones o se invierten las posiciones de bordo les decía por ejemplo en este caso como lx l y son iguales entonces se supone que 50% de la carga la bx en la dirección x y el otro 50% en la dirección x para ver eso vamos con esta relación de la dirección aquí está l y y y el x como ven está variando desde 0.60 y seguimos hasta que probablemente por acá encontremos la relación que corresponde a 1 0.65 y por acá aquí tenemos la relación como ven en la dirección x se va en 50% y en la dirección y también se va en 50% hay otra capilla por acá que corresponde a la siguiente posición aquí tenemos un borde encontrado y los demás bordes son articulados aquí el borde que está encontrado es el borde de la izquierda que está que indica de acá el borde encontrado es el de la y como ven aquí hay una inversión en las dimensiones aquí la mayor dimensión del panel es para la viga de gx y aquí la mayor dimensión del panel es al rato de g aquí está bien o sea el borde izquierdo y el borde derecho aquí para usar estas tablitas de acá en esta condición de acá sabemos los valores que van de 1 a 6 y en este caso los valores que van de 6 a 10 por ejemplo miren si estamos en esta condición de acá con el borde de la izquierda encontrado y los otros bordes articulados y se obtiene una relación de la menor dimensión a la mayor dimensión digamos de 0 a 65 entonces pueden notar que la dirección x solo se va el 30% más o menos y en la dirección y la dirección de acá se va como el 70% de la carga total que corresponde a una mano aquí si no nada aquí está les decía miren cuál es la aplicación aquí de los bordes son los bordes verticales y en esa parte cambia la condición del borde el borde el borde es el borde superior en este caso cuando el borde es cotado es para menos de x y la longitud del x es menor que de y y aquí cuando el x es mayor que de y son situaciones que se han presentado y seguro ya en el momento de la aplicación vamos a ir bien aquí tenemos la condición de dos bordes embotrados dos bordes embotrados en esquina tres bordes embotrados uno de un borde articulado aquí los cuatro bordes embotrados podemos seguir a su fin entonces con esas tablitas dependiendo de las condiciones de borde y de las relaciones que existen entre la longitud de los panos vamos a ir definiendo qué porcentaje de la carga se va a la edición x y qué porcentaje de la carga se va a la edición a ver creo que el paño 1 o 2 y 24 no necesitan mayor análisis porque son olaizos y los olaizos recorrió la carga que estaba bien y es lo que debería merecer nuestra atención es el paño 3 y el paño 5 el paño 3 en el borde que corresponde a el borde común con el paño 5 hacia abajo de ese paño hay un paño que tiene dimensiones más o menos iguales que el paño 3 por lo tanto este borde se puede considerar como encontrado como encontrado tanto para el paño 3 como para el paño 5 en cuanto a este borde de acá que es adyacente al boraízo el borde superior que también es adyacente al boraízo 1 y este borde de acá que es adyacente al boraízo 4 bien te acuerdo a lo que mencionaba Marcos dice lo siguiente ¿no? se considera como encontrado aquel borde de la rosa que presenta borrado cuando el momento en el borrado sea al menos el 75% del momento al aplicar el medio de Marcos considera el borde encontrado en este caso si no es así bueno ese borde debe considerarse como como simplemente apoyado o borde articulado eso es por respecto al paño 3 nos estamos creando que este borde va a ser un borde encontrado este borde de acá va a depender mucho entre la aplicación del momento donde el borde hizo y el momento que se presenta en el baño 3 lo mismo con el mismo respecto al borde y este borde de acá para el baño 5 como adyacente hacia arriba tiene un baño con características similares este borde se considera una encontrada este borde de acá el borde de la derecha dependiendo de lo que se está mencionando aquí se va a considerar como encontrado otro pero el borde interior al no existir otro baño acá con características similares al baño 5 ya no existe no hay ni borde eso ese borde debe considerarse como participantes entonces comenzamos a analizar primero los momentos de los borde para aplicar esta condición que se está indicando vamos a calcular el momento en el horaizo 1 en el horaizo 2 y en el horaizo 4 para hacer el cálculo de esos momentos hay que hacer todo considerando ya la presión factorada como ven aquí lo que hemos hecho es calcular la carga última factorada como la carga está aplicada en el centroide entonces la presión que ejerce el suelo sobre la segmentación que está habitualmente distribuida sobre toda superficie contact y esa presión en condiciones ya factorada es de 23 puntos de la medida incorporada esa presión impuja de abajo hacia se captura el movimiento en el horaizo 1 recuerden que esta viga es de 50 centímetros los momentos se capturan al eje de la viga si en la dirección 1 tomamos una franja de una unitaria esa franja va a tomar una carga distribuida por una longitud que sería de 23.33 por un metro o sea 23.33 y el momento que genera con respecto al eje de la viga sería ese 23.33 por la rotita de bolaizo en este caso la rotita de bolaizo medida hasta el eje de la viga sería 1.30 más 1.25 es decir un metro sobre el eje lo mismo hacemos con la franja 2 y la franja 4 bien entonces el momento que toma una franja de losa de ancho unitario en el bolaizo 1 en el bolaizo 2 en el bolaizo 4 son los que se quince ¿no? 28.03 21.26 2.76 ¿ok? y luego pensamos analizar el panel 3 recuerden que la intención es primero verificar si este borde se puede considerar como encontrado articulado y eso va a depender de la relación que existe entre el momento de la raizo y el momento de la 2 bien aquí en el panel 3 lo primero que hemos hecho es asumir que los 3 bordes están encontrados este borde inferior que es común con el panel 5 este borde de acá que es común con el corraízo 2 y el corraízo 1 y el corraízo 4 aquí la medida de este paño medida a ejes de vida 150 y 4 metros de la enlace aquí lo que hacemos luego es definir que fracción de la carga toma una franca unitaria en la dirección x y que fracción de la carga toma una franca de la dirección x para eso decíamos que debemos calcular este valor alfa y este valor aquí como se está considerando que todos los bordes están articulados tomamos esta tabla que corresponde al tipo de apoyo 6 todos los bordes articulados en este caso en particular como ven mx es la mayor dimensión y esto es la menor dimensión la mayor dimensión es paralela al eje x aquí corresponde a la mayor dimensión es paralela vg entonces tomamos los datos que aparecen en las tablas o en las columnas que corresponden 1, 2, 3, 4 y 5 se calcula la la relación de aspecto del pan que venía entre bx que resulta de 0.75 entramos a las tablas y vemos que la fracción de la carga que se va en la dirección horizontal es de el orden del 24% y en la dirección vertical se va más o menos del 76% bien entonces la carga última que toma una franca en la dirección horizontal será es del 24% más o menos 24% por 33.33 entonces en la dirección horizontal una franca digamos ligada al centro del pan una franca de ancho unitario que arregla una carga de 5.61 toneladas y aquí nos manda la misma franca al centro de este pan una franca que tiene un ancho unitario en un metro en esa dirección traslada una carga de 0.75 96 de 23.32 es decir 17.72 toneladas ahora miren yo he diseñado losas en los momentos así de 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 un parrón que probablemente es particular para muchos de ustedes una vez que terminado esto de acá el momento tanto positivo como negativo en la dirección x y en la dirección y se calculaba como un decimo un décimo no se si se escucha ese décimo ¿no? entonces decía oye el momento positivo y negativo aquí se da un décimo por ejemplo en la dirección vertical un décimo de ¿cuánto? ¿de 4.17.72 por 4.15 al cuadrado y ese momento tanto era para la dirección del momento positivo como para la dirección del momento y con eso se decía el caldo ¿saben? hay algunos que inclusive ya de una manera muy escandalosa en vez de tratar un décimo trabajaban un octavo entonces ese octavo es una maravilla porque por más que quieran el momento no va a ser más ese un octavo de QX su tiempo de X al cuadrado no va a haber un momento mayor que ese en este caso miren lo que estamos diciendo es decir el momento negativo en esta en este borde es más o menos un doceado de la carga que se va en esta dirección de la carga por la luz mide al cuadrado como están colocando acá en la dirección 10 se va 17.72 por lo tanto el momento negativo de este borde más o menos es 17.72 por 4.10 al cuadrado entre más de este momento no se va a presentar corresponde a la situación de contamiento de este bien entonces resulta 25.43 o de las metodologías igual acá el momento en este borde el momento negativo en este borde como en el borde de acá se puede capturar el coeficiente de doce entonces diremos que el momento en esta dirección el negativo acá y el negativo acá será la intensidad acá en el 5.62 por la luz libre o por la distancia de apoyos al cuadrado entre y resulta de 14.14 toneladas ¿ok? ahora si recuerdan para que este borde se encuentre encontrado el momento que se genere en el polarizo debe ser al menos el 75% del momento que el momento negativo que se genere en este borde haciendo uso del método de Marcus y el método de Marcus le está diciendo que en este borde se va a presentar un momento negativo de 14.14 y en estos bordes de acá se va a presentar un momento negativo de 15.40 ¿ok? bien entonces lo que estamos haciendo aquí es verificando el comportamiento del borde del paño 3 en los bordes el borde que corresponde al eje 1 y el borde que corresponde al eje creo que creo que esto no corresponde a dos y tres bien el momento en el polarizo el paño 1 aquí está el paño 1 que es de 28.03 creo que ya el momento no se calcula y eso tiene que ser al menos el 25% el momento ofrecido por esta franja que ahí si he puesto más que es de 20.60 20.60 ¿ok? entonces acá aquí debería ser así 28.03 a ver el 28.03 el momento en el polarizo ¿ok? el momento en ese borde ¿ok? el polarizo 28.03 debe ser al menos el 75% del momento calculado en este borde en ese borde el momento calculado es de 25 1.43 entonces aquí si hacemos por favor la reflexión aquí debería ser 25 para ver el fórmula y el fórmula 16 por el fórmula 2 por el fórmula 4 bien a ver el momento en el borre eso lo hemos calculado por acá me parece aquí está como 28.03 en esta dirección el momento el polarizo en la dirección 12 es de 21.26 y aquí en la franja 4 entre el año 4 entre 12.86 bien comencemos a periquitar el momento en este borde que cumpla la posición la posición la posición esta que se decía que se puede considerar como encontraba el borde la dosa que presenta borrado cuando el momento en el borrado sea al menos el 75% del momento que resulta replicar el método de marcos si esto no se cumple ese borde se puede considerar como bien 28.03 esa es la dirección debería ser mayor que el 75% de la dirección 1 es el momento es de 25.43 entonces aquí habría que colocar 25.43 aquí hay el error que es el 75% de 25.43 bien pero el 24.03 va a ser mayor que el 75% de 25.43 por lo tanto ese borde se puede considerar como el borrado verificando el encontramiento de los órdenes entre los baños 2 y 3 baños 2 y 3 el momento en que se corraíse es de 21.26 ese 21.26 debe ser mayor o igual que el 75% de 14.14 y aquí debería estar así el corraíso 2 que es de ese 11 ese 21.26 tiene que ser mayor o igual que el 75% de un equivocado nuevamente 14.2 por lo tanto en el sector de acá es 25.43 y en este borde de acá el momento en el valor hizo que es de 12.86 tiene que ser mayor o igual que el 75% de el momento en esa dirección el momento en esa dirección es de 12.86 después de 14.14 entonces aquí esto si está bien y ese se me moré el momento que genera el valor hizo es de 12.83 con el aracimiento y es mayor que el 75% de ese momento por lo tanto ese borde también debe considerarse como en este caso entonces hemos analizado este fallo considerando que todos sus bordes están encontrados recuerden que el borde de acá el borde de acá y el borde de acá tienen adicentes sumos boraísos y lo que se ha hecho es verificar si esos boraísos tienen la dirección suficiente para considerar que estos bordes están encontrados el resultado es como estamos viendo acá que todos esos bordes se pueden considerar como el resultado para el paño 5 para el paño 5 como ven en el paño 5 tenemos los 100 en el borde superior al existir aquí un paño con dimensiones más o menos similares al paño 5 este borde se puede considerar como encontrados el borde inferior como no hay paño por debajo entonces este borde debe considerarse como articulado ahora en un primer instante vamos a considerar que este borde de acá y el borde de acá está bien encontrado es decir que las rotaciones son suficientes de modo tal que restituyan la rotación de estos borde y el análisis parte de esto como ven estamos considerando el paño 5 aquí está el paño 3 el paño 2 y el paño 4 estos bordes están encontrados y este borde está articulado buscamos la solución va a estar en el apoyo 5 6 tipo de apoyo 5 disculpen la tabla 4 entramos a esta tabla 4 como ven aquí hay dos variaciones con respecto a la condición del borde aquí los bordes encontrados es el borde inferior y los bordes laterales aquí el borde encontrado es el borde superior y también los bordes laterales y el borde libre es el borde inferior ¿bien? en este lado de acá aparece lo mismo pero recuerden que en este caso que para hacer uso o estas valores de acá o valores de acá va a tener mucho que ver con respecto a las suficientes relativas y los paños están felices como aquí aquí la mayor dimensión en paños para la tabla de X y aquí la mayor dimensión de paños es para la tabla de G como podemos notar aquí la dimensión de X es de 5 metros 50 y la dimensión de X es de 4 metros 95 entonces en este caso en particular nos corresponde hacer uso de esta tabla de G la relación de aspecto de ese paño la relación que existe entre menor dimensión y la mayor dimensión es de 0.90 entramos con ese valor de 0.90 y podemos notar que en la dirección X se va alrededor del 57% de la carga y en la dirección X se va alrededor del 43% entonces aquí hemos estimado que una franja de losa ubicada en la parte central y paralela de G con un ancho unitario tratada de una carga distribuida de 12.24 toneladas en el mismo modo una franja central acá con un ancho unitario de un metro en la dirección vertical tratada de una carga equivalente a 10.09 toneladas se calculan estos momentos en estos bordes usando este coeficiente de un doceado en este borde de acá el momento será igual que el de acá un doceado la carga 12.24 por la luz al cuadrado y eso resulta de 30.86 toneladas y la franja central o en la dirección Y el momento aquí en este borde más o menos debería ser de 20.60 bueno en la dirección vertical creo que no hay duda con respecto a las condiciones de borde este borde de todas maneras se está encontrado y este borde está articulado lo que hay dudas es con respecto al encontramiento del borde este y del borde de acá es decir deberíamos manejar el momento de reacciones aquí aquí se ha hecho la verificación para el borde común entre el borde 2 y 5 el momento en el dolarizo es de 21.26 en el dolarizo 2 y tiene que ser mayor o igual que el 75% del momento que brevemente hemos calculado que es de 30.86 como ven este momento de acá es menor que el 75% por lo tanto ese borde debe considerarse como alto y en el borde común a los baños 5 y 4 el momento del dolarizo es de 12.86 por lo tanto es 4 y debería ser mayor que el 75% el momento que previamente hemos calculado que en el 30.86 por lo tanto en el 2.84 esta cantidad es menor que el 2.84 por lo tanto ese borde puede considerarse como articulado bien entonces los tánculos están demostrando que el artículo lo analiza en este caso como el baño 5 no digamos que vean que estos bordes son o menos el baño 5.2 y el baño 4 y el baño 7.1 la condición de ese baño entonces queda así el borde superior enfocado el borde 1 con el baño 5.3 este borde articulado el borde articulado y se corre también aquí entramos nuevamente a las tablas y eso corresponde a esta condición de acá recuerden que en este caso el x es la división para ver el x es de 5 metros 50 y el x es de 4.25 y cuando te dan acá la mayor dimensión del baño es paralela de x y la menor dimensión del baño es paralela de x el borde que está encontrado es el borde superior el borde articulado o rearticulado por lo tanto debemos usar los valores que están en este lado de la tarea la relación de aspecto que existe en este caso la mayor dimensión versus la menor dimensión resulta de 1.11 entramos con 1.11 y podemos notar que la dirección x se va alrededor del 79% y en la dirección y aquí estarán cambiados los términos aquí en la dirección y se va el 79% y en la dirección x el 21% con esos valores hemos estimado la carga que corresponde trasladada a cada una de las franjas hasta la dirección x contarán aquí que en la dirección x la franja debe trasladar una carga de 4.86 toneladas y en la dirección y debe trasladar una carga de 18.47 toneladas entonces miren a través de este procedimiento lo que estamos haciendo es definir básicamente que fracción de la carga que soporta cada par se va en la dirección x y se va en la dirección y y a partir de ahí podemos hacer uso de cualquier tipo de herramienta para hacer los cálculos de la fuerza de incendio una vez que hemos hecho la 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 y aquí en la parte central debe una carga de 5.61 toneladas igual lo que hemos hecho para la franca entonces miren el procedimiento es a mi entender un poco simple la idea es tratar de visualizar o determinar que porcentaje que la carga se va en la dirección x y que porcentaje la carga se va en la dirección y luego una vez que hemos hecho los cálculos establecer franjas de adentro subital en la dirección vertical y en la dirección horizontal bien y ahora lo único que nos queda es resolver esta estructura hiperestática cada franca se supone apoyada sobre las vigas tan pollo otro pollo otro pollo resolvemos acá calculamos un diagrama importante un diagrama de momento y con eso lo podemos diseñar la franca lo que sale en esta franca se uniformiza de por allá lo que sale en esta franca se uniformiza desde aquí hasta arriba y lo que sale en esta franca se uniformiza desde aquí hasta acá lo que sale me refiero a la cantidad de aquí aquí lo que hemos hecho es el análisis estructural para la franca 1 aquí el diagrama de fuerzas está mal dibujado porque las fuerzas deberían estar actuando de abajo hacia arriba no la lituacia por eso por eso por eso con la ayuda de un programa que pueda resolver estructuras ciberestáticas hemos resuelto esa franca por acá tenemos el diagrama de constantes y también el diagrama de como ven aquí tenemos un portal de 3730 y un portal de 5410 40 3350 y 36.20 congeladas aquí estos momentos también han sido calculados con el programa un programita que son las vidas transconstitivas aquí el momento es de 3770 o el número así parece 3770 aquí el momento negativo es de 4160 bueno sería un momento positivo aquí el negativo es de 360 y aquí el momento positivo de 28 hemos resuelto también la franca 2 y la franca 3 como notarán en estos casos si hemos dispuesto la carga que se soporte esa carga con los sentidos que les soportó las vidas digamos trabajando como apoyos que están dando esas ramas esto si es fácil de resolver porque es una estructura isotática se ha definido la distribución del portante y la distribución del oso una vez que hemos hecho esta distribución de las cargas en las van direcciones y para acá van y hemos tenido las franjas de losa hemos hecho los cánculos de esto el paso siguiente es caminar el expresor de la rosa y el expresor de la rosa se va a caminar por flexión para eso vamos a considerar el mayor momento que soportan todas esas franjas como verán en la franca 1 el momento de acá es de 41.60 y en la otra franca los momentos son entonces para efecto del dimensionamiento formaremos aquella franca que forma el mayor momento que hace positivo les comentaba en la mañana que en todo el sistema bidireccional la cuantía razonable está en el orden de 4 milésimas a 2 milésimas aquí estamos tomando una cuantía de 4 milésimas calculando una cuantía mecánica usamos la ecuación para el dimensionamiento por fricción y el producto de B por B al cuadrado nos queda de 285 o 2 millones no 285 mil 299 centímetros puesto que esa franca tiene un ancho de 10 en 17 centímetros un metro tenemos que esperar que el efectivo debe ser de 53.40 centímetros por lo tanto el espesor de la rosa debería ser 53.40 más 10 estamos hablando de 53.40 nos quedamos un espesor de rosa de 65 centímetros un número de efectivo de 55 en este sistema de rosa o de vivas entrecruzadas el efecto del funcionamiento es eliminado por la presencia de la rica por lo tanto lo único que hay que verificar es la resistencia por tanta acción de rica que es lo que se está haciendo a continuación verificando el espesor por cortante pero acción de rica si se revisan todos los diagramas importantes el máximo importante se va a presentar en la franja 1 y en este apoyo interior que es el 54.15 el importante que puede resistir la rosa sin refuerzo transversal desde 0.85 por 0.53 raíz de 280 por 100 que es el ancho de la rica por 55 entre mil la rica representa la rosa que es el mancho vital bien y lo que puede resistir es el 41.46 importante reducir si ustedes recuerdan habíamos comentado que en estos casos la sección crítica por cortante debe encontrarse a una distancia de la cara de la pobre porque simplemente se cumplen esas tres condiciones que habíamos mencionado que hemos calculado que el cortante ha reducido y resulta de 39.32 el cortante resistente desde el 41.46 y es mayor que el cortante actuante desde el 39.32 a la rosa luego hacemos el cálculo de refuerzo de la rosa para la franja 1 iniciamos con el momento positivo de 41.60 hacemos uso de la actuación que nos permite calcular la cuantía sin necesidad de resolver la actuación de segundo grado y resulta que en esa franja en la región del momento positivo necesitamos colocar una cantidad de acero equivalente a una cantidad de 3.8 milésima y eso es mayor que la cantidad mínima de 0.0 por lo tanto la cantidad de acero que debe usarse en esa región es de 20.9 centímetros cuadrados aquí pensando en una pulgada resulta que esto debería cada 24 centímetros esto ha sido calculado con la expresión que en la mañana comentaba que la separación es igual al área de 0 por 100 entre el área de 0 rectil como el ancho de franja que estamos considerando en un metro entonces aquí lo único que nos queda es reemplazar 5.10 por 100 entre 20.9 y resulta que debemos usar un metro de una pulgada cada 24 esto de acá la separación que está entre la mínima y la máxima por lo tanto es aceptable luego estamos calculando la cantidad de acero requerida en otras secciones para el momento de 37.70 una cuantía de 3.4 milésimas mayor que la cuantía mínima usando un número de 3.4 a cada 15 para las otras secciones para el momento de 28 aquí es positivo en realidad como aquí planado por ahí se requiere una cuantía o sea decir una mayoría de 2.5 milésimas mayor que la mínima y eso se puede cubrir con un metro de 3.4 a cada y para este momento de 3.60 es el momento de acá es chiquiquito porque ahí probablemente hay que hacer uso de la cuantía entonces 3.60 ya sin necesidades de cálculo hay que hacer uso de la cuantía y la cuantía mínima se puede lograr con lo cual 2.3 en cada punto 28.60 el acero mínimo se puede disponer en dos capas o en una sola capa aquí se está disponiendo en una sola capa lo mismo hemos hecho con la franca 2 y 3 se me arranca 2 y 3 como verán los momentos positivos son iguales la diferencia a través de los momentos de adquivo pero estos momentos de adquivo son tan pequeñitos que hay que probablemente colocar la cantidad entonces bajo ese criterio se ha calculado el acero solamente para el 2130 y luego se uniconiza y para un momento el 2130 se necesita una cantidad muy seria a la cantidad mínima que eso se puede lograr el número de 3 cuartos a cada punto 20 aquí se ha tratado de más o menos definir la distribución del recorso aquí como el diagrama de momento lo indica el acero debe ir en la cara inferior en esta región el acero debe ponerse en la cara superior y aquí en el apoyo en la cara inferior y eso es lo que hemos hecho aquí el reforzo en la cara interior recuerden que la representación gráfica del reforzo en una losa el reforzo que se vive en la cara superior siempre se dibuja a la izquierda y el reforzo en la cara interior se integrará derecho si es que este tema va a ver y si va a la horizontal el ritmo que va en la cara superior siempre sigue arriba el ritmo que va en la cara interior siempre abajo aquí como se mencionaba que voy a apuntar acá 24 aquí la rotitud de los bastones se podría estimar que habría que tener la luz libre en este pan de 3 y eso sería la rotitud del bastón esa rotitud debería ser mayor o igual que 50 veces el diámetro de la bar para garantizar que tenga un adecuador el diagrama de momentos que hemos visto por acá en esta franja nos hará que aquí necesitamos buena cantidad de acero y por acá una cantidad pequeña tomando como referencia esto lo hacíamos al impuesto de este modo el fierro que pasa de extremo a extremo es un fierro de 3 cuartos a cada 28 eso significa que estamos colocando por acá una cantidad semejante a la misma porque ha sido calculada anteriormente y luego aquí donde se requiera más se ha colocado un fierro de 3 cuartos a cada 28 de manera alternada ahí la distribución es de este modo por el caso aquí está el fierro que pasa el fierro que pasa esos fierros que están disponiendo a cada 28 centímetros a cada punto 28 y el fierro que se corta se está colocando entre el fierro que pasa y esos fierros también quedan a cada punto 28 total en esta sección de acá los fierros quedan a cada cuanto a cada cada otro ¿cierto? si ustedes revisan para el momento negativo de este paño de este paño de acá el momento es de 3770 para ese momento es 3770 para ese momento 3770 se necesita colocar tierro de 3 cuartos a cada según según lo que estamos colocando estamos colocando a cada la luz es decir más cantidad de acero que él aquí en esta zona donde no hay momento positivo se está colocando la cantidad mínima de acero en el voladizo también se está calculando la cantidad de acero requerida por resistencia y en la otra infección en la cara superior la cantidad mínima de acero entre 3 cuartos a cada 27 y como acero en la cara interior como bastones entre 3 cuartos a cada punto 27 si ustedes notan van a ver infecciones de la losa que van a estar sin armar no hay problema porque así generalmente nuestra costumbre es trasladar digamos una malla que cubra toda la superficie de la losa tanto en la cara superior como en la cara alta pero eso puede hacerse así porque también puede que algo no se está dispuesto la longitud de corbatones se puede estimar como infecciones o sea ustedes pueden aquí a través de estos diaramas de momentos de colores pueden ir aquí los puntos de infecciones pueden aquí comenzar a hacer el porto al fierro comenzar a garantizar la política de desarrollo y todo lo demás una vez que hemos diseñado estas estas franjas ahora conviene o debemos revisar el diseño de una vida miren a ver si más o menos estamos manejando el asunto aquí tenemos la vida aquí hay una vida son las vidas que corresponden a la vida B101 B102 B103 y B104 en la dirección X en la dirección X las franjas de losas descargan en la vida B101 en la vida B102 igual a acá en este baño superior las franjas que están dispuestas en esta dirección descargan en la vida B102 en la vida B104 si es así tenemos lo siguiente esto representa la carga que toma una franja que tiene un ancho unitar la franja 2 la franja que está sobre el baño 3 y entre la franja es 30 bien entonces hemos resuelto esto de acá y hemos calculado aquí una reacción 48.50 toneladas y acá estamos hablando de 38.40 toneladas igual a acá al resolver la franja 3 recuerden que está la fuerza distribuida que es la fuerza que toma una franja que está dispuesta a lo largo del eje una franja que tiene un ancho de 1 bien la reacción en este apoyo es de 46.40 y la reacción en este apoyo es de 36.40 la franja descarga en esta viga y descarga en esta viga de cara la viga que hemos mencionado hace rato las vigas B101 B102 B103 y B104 esto es esto corresponde a la franja esto correspondería y esto a la viga B102 y esto correspondería a la viga B101 y esto correspondería a la viga B102 B163 Esta reacción es la reacción por unidad de longitud Es decir, 48.50 toneladas por metro Igual acá, 38.40 toneladas por metro Esta reacción por unidad de longitud Lo tiene que tomar, en este caso La miga que va de aquí Y la reacción que está en otra franja 3 Es la reacción que tiene que tomar la miga B100 Entonces, estas reacciones que nosotros estamos calculando acá Estas reacciones de acá Corresponden a las cargas que tienen que soportar las migas por unidad de longitud Y en la franja 2, que corresponde a la miga B102 Por unidad de longitud tiene que soportar una carga de 48.50 toneladas Y en la miga BC101 Esa miga por unidad de longitud tiene que soportar una fuerza de 46.50 toneladas Bien, para la miga en cuestión Viga BC101 y viga BC102 La distancia de apoyo Las vigas se asumen apoyadas sobre las columnas Y las columnas se supone que brinan apoyo simple a la viga Porque hay una relación entre la rigidez relativa de la losa y la columna La losa tiene una rigidez tremenda y la columna tiene una rigidez pequeñita Por lo tanto, las losas se suponen apoyadas sobre las Bien, entonces Aquí como ven este es el 46.40 Que es la reacción por unidad de longitud que le corresponde a la franja de infección Y esta también 48.50 toneladas Se calcula los diagramas importantes y movimientos rectores para esta viga Recuerden que en esta viga en particular De toda la viga se ha ido asumiendo el ancho Para capturar el perante Para capturar el perante Vamos a tomar el máximo momento que va a tomar la viga El momento de 124.20 toneladas En las vigas La cuantía razonable está en el orden de 7 milésimas a 1% Tomando una cuantía de 7 milésimas Obtenemos una cuantía mecánica de 1.105 La sección que se requiere para soportar ese momento Es de 500.367 centímetros a 1 Como el ancho de la viga que sería asumiendo en 50 centímetros El perante sale de 100 centímetros Para que una viga esté bien dimensionada La relación que existe entre el perante efectivo y el ancho Debe estar entre 1.5 y 2 Esas son las relaciones respecto Que normalmente se usan para asumir a una viga Como ve, aquí está justo un punto de línea 2 Debe entre 1.5 y 2 Bien, nos quedamos con esta viga Por lo tanto Estamos quitando el perante total de esa viga Es de 110 centímetros El perante efectivo de 100 centímetros Considerando que el tracero O el centro de la acera de tracción Va a estar ubicado a 10 centímetros de la cara de tracción Luego aquí se está reivindicando Que el máximo cortante en exceso en esa viga Sea menor o igual que el índice de pi 2.2 a raíz de la primera serie de por D Y como ven, se está cumpliendo Para calcular el máximo cortante en exceso Hemos tomado aquí La sección donde se produce el máximo corte Que como ven, el tracero de tracción 39.80 Lo de ese cortante se ha reducido A una distancia desde la cara de apoyo Y resulta de 83.52 centímetros Bien, entonces La sección de la viga Es adecuada Debe ser de 50 por 110 centímetros Se supone que En función de estos momentos Luego nosotros estamos en capacidad De calcular la cantidad de fierro Como ven, en este caso De los cárculos que he desarrollado Y como he puesto acá En la cara inferior de la viga Se necesita colocar 4 fierros En la pulgada De extremo a extremo En esta zona En el momento positivo Se necesita disponer 3 fierros adicionales Y en las zonas De momento negativo Hemos dispuesto El reforzo de este modo 4 fierros de una pulgada Que pasan de extremo a extremo Y luego aquí Adicional Un gerrito de una pulgada Para Satisfacer el requerimiento De hacer el mismo acceso También Con este diagrama de cortantes Podríamos calcular La distribución de los Para resumir esto Que estoy pasando De manera rápida Si uno tiene Las herramientas básicas Para hacer el diseño Lo que Hacemos es Plantear una serie de cosas Que puedan reducir El problema A una situación Que sea lo más En estos sistemas De losas Unidireccionales El problema Básicamente es La distribución De la carga Es decir Que porción de la carga Se va a ir En la dirección Y que porción de la carga Se va a ir En la otra ¿Ven? Cuando se hace El diseño De losas De distribución Por la realidad Dimensionamos La noces de alimentación De modo tal Que la presión Actuante Sea menor Igual Que la presión A Y como presión Del diseño Como presión Del diseño Trabajamos Con La presión Anticida Es decir En vez de hacer Estos cálculos De acá O por acá Y determinado Esto de acá Como ven aquí La presión Con la cual Vamos a diseñar Entre 23.33 Coneladas Menos Cuadrados ¿Ven? Es decir Para diseñar La rosa Generalmente Lo que hacemos Es Suponer Que El suelo Ejerce Sobregas En la extracción Una presión Equivalente A la capacidad Portable del suelo Más de eso No va A ver La presión Actuante Siempre va a ser Menor Que la presión Unísimo Si diseño Con una presión Mayor Simplemente Lo que estamos Haciendo es Sobredimensionándola No sé ¿Ven? No sé Si me Debo entender Capturo Todo esto De acá Y luego Asumo Que hay una Distribución Uniforme De presión Es decir Que la intensidad De esa Presión Es igual A la capacidad Mísima Y con esa capacidad Mísima Hacemos todos Los cálculos Que he tratado De Desarrollar ¿Ven? ¿Ven? Cuando Definimos Que fracción De la carga Se va En la dirección Horizontal Y en la dirección Vertical En realidad Es la fracción De carga Que traslada A una franca De losa Que tiene Un ancho Unitar Entonces Si en esta dirección Aquí Por ejemplo Se va El 50% Entonces Si la franca Tendrá que Trasladar Una carga Equivalente A 0,50 De la capacidad Mísima En esto De acá Como Soco La hizo La carga Siempre Tiene que En esta dirección De la dirección De borradicio Entonces Aquí tengo Una carga Distribuida Por una longitud Otra carga Distribuida Por una longitud Y otra carga ¿Ven? Actuando sobre Una franca De ancho Unitar Se supone Que las vidas Tienen que esperar De suficiente De modo tal Que las rosas Se suponen Apoyadas Sobre las Entonces Aquí puede establecer Un modelo Para esa franca ¿No? Esa franca De losa O un bol Aiso acá Un apoyo Simple acá Un apoyo Simple acá Y aquí Este borde Entonces Hacemos ese modelo Que es el modelo Que hemos desarrollado Por acá Y con eso Calculamos Dos portantes Y los momentos Y a partir de ahí Calculamos Las cartillas De Las Las Fábitas Que les he mostrado Luego les Ha llegado Luego se acercan Para 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 Hay Otras Tabletas No sé Si Les he escuchado Ustedes De Calmanacó Esas Tabletas Son Más Completas En Este caso Con esas Tabletas De Calmanacó Hasta Se diseñan Tanques De Contención De I Y El uso De esas Tabletas Es similar Lo que hacemos Es ir Definiendo Que fracción De la carga Se va En una Determinada En las Tabletas De Calmanacó Inclusive Ustedes Pueden Tener La Comisión De borde Sin apoyar Es decir Articulado Articulado Y aquí Una Mila Chata Con eso Ustedes También Pueden Obrar Un Diseño Más Fiable Hacemos Un pequeño Receso Para Luego Contrar Esas Y De Acelerar Lo que Sería La Samentación Con E 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